Argelia y Nariño hacen parte de los cinco municipios del Departamento de Antioquia donde se viene ejecutando el proyecto Justicia Local para la Paz. Este proyecto tiene como propósito generar confianza en el Estado partiendo del reconocimiento de las necesidades de justicia de cada territorio y asegurar respuestas oportunas para la ciudadanía al mejorar la capacidad, acceso y calidad de la respuesta de los operadores de justicia al igual que la participación de los actores sociales. Este proyecto pertenece al componente de conflictividad y gobernabilidad de la Estrategia de Respuesta Rápida que es una estrategia que tiene el Gobierno Nacional implementada para 180 días después de la firma del Acuerdo de Paz y que pretende que el Gobierno Nacional haga presencia en 50 municipios de todo Colombia. Tiene dos componentes, uno que es el tema de fortalecimiento de la justicia y el segundo el fortalecimiento de las juntas de acción comunal en sus capacidades organizativas, administrativas y temas de conciliación y convivencia de sus territorios. En el caso del Departamento de Antioquia fueron seleccionados los municipios de San Luis, San Carlos, Argelia, Nariño y Yondó. Se priorizaron a través de un proceso de diagnóstico revisando que sean víctimas de la violencia, presencia de grupos armados, problemas sociales, problemas de comunicación. La red de Pro de Paz es la encargada de la ejecución de este proyecto en los cuatro municipios del Oriente Antioqueño. El diagnóstico en términos generales nos arroja que las organizaciones, lo que es en la parte económica, la parte social, o sea la de relacionarse, la de proyectarse, la dimensión política que es como yo incidir en las decisiones locales, en el desarrollo local, son las más débiles. La parte organizativa pues es digamos que es una de las que se encuentra un poco más fuerte pues porque son organizaciones legalmente constituidas, pero desconocen mucho todo el tema estatutario, mucho el tema de roles y funciones, el hacer actividades económicas que de alguna manera les dé sostenibilidad a las organizaciones, digamos que son como los puntos más débiles que hemos encontrado. Y en cuanto al tema de acceso a la justicia nos encontramos muchas barreras, barrera de acceso, por ejemplo no en todos los municipios se tienen todos los actores de justicia que se deberían tener, en algunos municipios por ejemplo no hay notarías, no hay fiscales, no están los jueces, en fin, entonces esa es la primera barrera. La otra barrera es por ejemplo la capacidad institucional que tienen estos actores de justicia para ofrecer un servicio a la comunidad, porque son de pronto en las comisarías de familia un solo profesional para atender tanta demanda, un inspector de policía para atender tanta demanda de la comunidad, entonces digamos que esas son barreras que le impiden prestar un servicio que cumpla y que supla todas las necesidades de la comunidad. La ejecución de este proyecto se logra gracias al apoyo de la Unión Europea, quien aportó alrededor de 1.5 millones de euros.